Sos una bolsa de huesos, pedazo de nada, deberían enseñarte a cantar La habla de surf con piernas, tu flujura es enferma, comete un buen guiso de lentejas Sos un tallarín y no sabes bailar, donde hay un profesor que te pueda enseñar Sos quien sabes por tu padre y productor, tu talento no vale nada Menos carne que rodilla, antipática, creída, falsa y presumida En lugar de un ombligo, tienes un capelletini, pobrecita latini We love you, haters